Nuevo trabajo de la consultora de analogías y para eso estamos comunicando con Marina Costa, directora de comunicación de la consultora de analogías. Marina, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, un lujo recibirte. Marina, bueno, siempre que hay un trabajo de analogías nos interesa hablar con vos, que nos cuente y siempre empezamos por el mismo lugar, aunque seamos redundantes, pero es la imagen del presidente Alberto Fernández. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, la imagen del presidente, tenemos un 70% casi de imagen negativa, un 30% de positiva. Es el peor nivel de imagen negativa desde diciembre de 2019 que tiene hoy el presidente. Bien, digamos, desde que empezó su mandato, allá siempre recuerdo época de pandemia, cerca de un 80 y pico de positiva, ¿verdad? Sí, sí, sí. En todo lo que fue ese primer momento de la pandemia, él tuvo una imagen positiva muy alta y nosotros lo teníamos cercano al 90%. ¡Qué increíble! Pero después, bueno, conforme la pandemia fue pasando, comenzaron a aparecer, ¿no es cierto?, los graves problemas económicos y a partir de ahí su imagen empezó a bajar y ya desde las legislativas de 2021 hasta ahora, bueno, fue bajando, digamos, y se mantuvo estable en estos números que más o menos estamos, en estos números que estamos reclamando, ¿no? Bien. Marina, ¿qué arroja el nuevo estudio de analogía sobre las expectativas, sobre las elecciones presidenciales de este año? Digamos, ¿qué expectativas hay al respecto? Mirá, yo te diría que nosotros seguimos viendo un cuadro, un escenario de fragmentación electoral. Esa fragmentación electoral está representada porque estamos observando cuatro cuartos. Bien. Ya no tres, tres, sí o cuatro ahora. No, claro. A ver, la lectura que hay que hacer es que con este escenario no vemos la polarización que había sido tan característica de las últimas dos elecciones presidenciales. Decimos entonces que las dos grandes coaliciones hoy reúnen el 54% de intención de voto con 27 puntos cada una de ellas, es decir, una marcada paridad. Un escalón más abajo estaría la ultraderecha representada por Milay con 21 puntos y después tendríamos el cuarto cuarto, si querés, que está representado por el voto en blanco, que nosotros lo tenemos en 4%, y los indecisos que reúnen el 18%, es decir, entre los dos, ahí tenemos un 22%, ¿no? Indecisos más voto en blanco. Bien. En cuanto a la situación general de la Argentina después de las elecciones, qué expectativas, qué arroja, qué nos podés decir, qué arroja el estudio. Mirá, también seguimos viendo un cuadro de marcado malestar con la situación socioeconómica que tiene a la inflación, ¿no es cierto?, como principal preocupación y de la mano de eso el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Y con ese telón de fondo, lo que vimos en esta última encuesta es que se equipararon las percepciones que hay de la ciudadanía respecto de, bueno, cómo va a ser la situación económica en los próximos años. Nosotros veníamos siempre viendo que el porcentaje de los pesimistas, digamos, se imponía por sobre los optimistas. Ahora están más o menos equilibrados y atribuimos ese equilibrio, es decir, que subieron las opiniones optimistas por la incorporación de, te diría, ciudadanos con opiniones opositoras que creen que un cambio de gobierno va a traer una mejora en la situación económica. Bien, clarísimo. Y en cuanto a la decisión del voto, digamos, aparece mucho indeciso allí, ¿qué nos podés decir? Bueno, cuando tratamos de proyectar, ¿no es cierto?, el voto de esos indecisos, dice 18%, que hay que decirlo, es alto, ¿no?, en este momento del escenario electoral. Cuando tenemos que proyectar ese voto, creemos que la mitad de esos 18%, es decir, 9%, se va a repartir casi proporcionalmente entre las dos primeras fuerzas de las dos grandes coaliciones. El otro 9%, te diría, es el sustrato de ciudadanos que está muy enojado con la política en general, con el sistema político, pero que no necesariamente comulga con una agenda de la extrema derecha, por lo que esos votos no van a ir necesariamente al espacio de mi ley. Y eso, de alguna forma, digamos, hace prever que el espacio de mi ley no va a crecer, ¿no es cierto?, en los próximos meses. Te saco un poquito del foco y te quiero hacer una pregunta de análisis, dice que eso es muy buena haciéndolo. Teniendo este número, mi ley, 21%, ¿por qué crees vos que en las provincias le pasa lo que le está pasando, de tener una performance bajísima? Sí, los datos objetivos nos muestran, ¿no es cierto?, su nulo o el nulo anclaje de su espacio a nivel local. El fenómeno de mi ley, nosotros lo venimos analizando como un fenómeno de hombres y jóvenes, que además está bastante, si querés, acotado a lo que sería el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Digamos, al ser un fenómeno de hombres y de jóvenes, eso también le quita, digamos, posibilidad de crecimiento. Digo, no hay que subestimar el 21% que hoy tiene en esta foto, pero no creemos que tenga mayores posibilidades, digamos, de crecer. Bien, estamos dialogando con Marina Costa, directora de la comunicación, perdón, directora de comunicación de la consultora Analogías. ¿Qué arroja el estudio sobre temas económicos? Digamos, ¿qué opiniones, qué expectativas? Mirá, hay una pregunta que a nosotros también nos parece muy interesante, porque cuando le preguntamos a la gente, a ver, hay una demanda muy fuerte de la ciudadanía respecto de la estabilización, ¿no es cierto?, de la economía, insisto, porque la principal preocupación es la inflación. Bien. Cuando le preguntamos a la gente, o por qué decimos que la agenda de la extrema derecha y de la derecha, te diría también, no cuenta con apoyo mayoritario, porque cuando le preguntamos a la gente cómo cree que debe ser la política económica que debería instrumentarse, ¿no es cierto?, para dar solución a la estabilización de la economía, la gente no quiere una devaluación brusca, no quiere un programa de shock, al contrario, pide un programa moderado o paulatino, no quiere aumento de las tarifas, ¿no? Es decir, esa agenda que propone hoy la derecha no encuentra o no reúne apoyo en gran parte de la ciudadanía. Bien, Marina, la última, agradeciendo tu tiempo. Y acerca del Fondo Monetario, ¿es necesario renegociarlo? ¿Qué arroja el informe? ¿Cuál es la expectativa allí? Sí, también ahí, Sergio, contextualizar un poco la pregunta esa. A nosotros siempre, o sea, nosotros creemos muy importante conocer cuáles son las opiniones que tiene la gente respecto de la presencia del FMI en nuestro país. Cada vez que hacemos preguntas sobre el FMI encontramos opiniones muy negativas de la gente con el organismo y en este caso particular tenemos que más de la mitad de la muestra nos dijo que cree que es necesario renegociar el acuerdo que contemple mejores condiciones para la Argentina, teniendo en cuenta que próximamente nuestro país va a tener que hacer unos desembolsos en partes de los pagos de la deuda y que en este contexto o con este contexto es muy difícil de afrontar. Marina, muchas gracias por la comunicación. Por favor, gracias a ustedes, Sergio, un cariño. Dale, Marina Acosta, directora de comunicación de la consultora Analogías, aquí en Voto 2023.